¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Entre no estaba bromeando acerca de la sensibilidad estructural? ¡Suscríbete! Esto se ve prometedor, ¿no? No parece una casa. Si está aquí, tal vez yo debería hablar con él. ¿Tú? Bueno, no queremos intimidarlo. Eres alto como un árbol y tú llevas una cabeza cercenada contigo. Faltaba más. Aunque tienes razón. Muy bien.